Bueno chavos, ¿cómo están? Pues ahora ya hemos quitado el asistente de voz de la Playstation 5 Y ahora, Duxa, tú me acuerdo que me contaste de que había gente que se estaba bajando los juegos de Playstation 4 Y no los juegos de Playstation 5, o sea, te cobras un juego como Call of Duty Y ya tienes tu Playstation 5 y quieres jugar la versión de Playstation 5, pero te baja la Playstation 4 Pues no quiero la Playstation 4, quiero la Playstation 5, ¿cómo lo hago? Pues bueno, pues señores, es muy sencillo y les voy a demostrar cómo se hace, ¿vale? Se van a ir a la tienda de Playstation Store, ok, escucha muy bien, no a tu biblioteca, a la tienda de Playstation Store Y vas a buscar obviamente Call of Duty, ¿ya? Call of Duty Y ves donde sale descargar, ¿verdad? Y acá sale unos tres puntitos, esos tres puntitos, ¿ves ahí? Al costado Ahí, muy bien, ahí le vas a dar X y ahí vas a poder ver qué versión puedes descargar, ¿no? Por ejemplo, antes acá salía las versiones de Playstation 4 normal, ahora sale la versión beta y alfa Pero es un mándalo, mándalo a la verga Solamente bájense la versión de Call of Duty, Black Ops, World War, Playstation 5, ¿vale? Ahí le va a salir Y pues se lo descarga, ¿no? Y pues ahí te vas a bajar todo, ¿no? De pubs y toda esa cosa ahí Y ahí automáticamente te vas a bajar la versión de Playstation 5 Ok, y ahora acá tienes que esperar, ¿cuánto pesa esta huevada? Pues pesa un chingo al parecer Ahora te vas a decir, oye Duxa, ¿y cómo hago con los demás juegos? O sea, quiero bajarme la C-Series Valhalla Que por ahí se cae un bug medio sospechoso Pero para el Valhalla pues vas a hacer lo mismo A la mierda, ok, falta un chingo, ok Para el Valhalla harás lo mismo Te vas a ir a la tienda, por ejemplo aquí Yo ya lo tengo, obviamente, ¿no? Voy a dejar los tres puntos Y te vas a ver el producto Y acá te van a decir, otro tres puntos, ¿ves? Y acá, ¿ves? Mira Así te van a decir, Valhalla, Ultimate, Playstation 4 y Playstation 5 Pues supongo que le vas a dar a este, ¿ok? Pero no lo voy a bajar ahorita Porque estoy que me bajando el cote Y no quiero que se me alente el cote Y aparte hay un bug aquí con el Valhalla En el momento que estoy grabando este video Que dice que te jode el save y no sé Pero no lo voy a bajar aún Hasta que los de Ubisoft reparen esa huevada Pero igual, chavos, si quieren bajar Si quieren bajar a su juego de Play 4 Solamente se van a su colección, supongo A su biblioteca Bueno, a su biblioteca Y a juegos ahí Y ahí se lo bajan, pues, ¿vale? Está facilito, hombre Ahí lo buscan, ahí lo buscan No me acuerdo dónde mierda era Creo que era aquí o allá Yo voy a bajar el Genshin, por ejemplo, ¿ves? El Genshin sí no hay versión Playstation 5 O sea, es la misma versión Playstation 4 para todos Pero igual Yo me despido, gente Un abrazo Creo que acá está huevada Déjame ver Biblioteca de Juegos Ah, aquí era, ¿ves? Aquí está que se baja, ¿ves? Acá están las versiones que les digo Acá tiene que salir Playstation 5 Pero así, todos los juegos que tienen en su Playstation 4 Bajados, comprados Van a salir aquí Todos, ¿ves? Tengo el Genshin también, mira Chingada madre Tengo el Genshin instalado La versión de Playstation 4 No creo que haya versión de Playstation 5, ¿verdad? De por sí jugué el Genshin en Playstation 4 Y se ve muy bien Pero vamos a quitaros la duda A ver si hay un Genshin Para Playstation 5 Que me han dicho que no hay Pero... Pues, hey Pues vamos a ver, ¿no? No cuesta nada, tío A ver, vamos a ver Oh, mira What's Hot Coming soon Ah, huevame Los juegos que se vienen ya, ¿eh? Para Playstation 5 Pero para todas las consolas De por sí, huevón Juegos de Playstation 5 Uy, mira eso All PS5 games Pues no está Genshin, ¿verdad? No está Genshin, huevón No te aloques No te aloques Los Free to Play de Playstation 5, mira Instalado Ver productos No mira que hay versión de Playstation 5 Porque me muero, ¿eh? Ah, no No hay versión de Playstation 5 Es la misma huevada Bueno Nos vemos, doyones Cuídense Espero que el video les haya gustado Les ayude muchísimo Y, pues Si quieren bajar de juegos de Playstation 5 En su Playstation 5 Tienen que irse a la tienda No irse a la colección ¿Vale? No se vayan acá Por favor Acá no Acá no te lo bajes Vete a la tienda mejor ¿Va? Así como estoy haciendo ahorita Un abrazo Y, pues Luego les muestro Cómo van los juegos de Playstation 5 Nos vemos Chao, 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 chao Chao